Mora, azul master o de doble chocolate Se antoja pero ahorita ya andamos en línea Mi conejo La tentación no nos va a ganar ahora Yawani, bienvenido, buena noche Hace dos meses Nah, tiene menos, como, igual como una semana Y algo, puros errores Con la 4 de los W Mucha la 3 Es que la gente luego me la pide mi Cristian La 3 o la 4 No, no, puede checarlo Replay ya, ya no puedo caso, ahí cabe No, de hecho Lo único que juego es aquí en streaming Lo único que jugamos Es aquí en streaming Salud, buena noche, mebran, bienvenido hermano El 4, ok 4 4, 4 Ya está así, José Este, en realidad La calidad de Scrum ya general Para Los creadores de contenido hermano Ya realmente es como que ya Está regulado el canalito Saludos a San Luis Potosimi, Montes Ya depende de ustedes que Digan, no, pues más o menos Como a las 7, 8 Por ahí empiezo Y me busquen Y las 5 Guacamole No, manche roca Ya ando para afuera yo Ya voy para afuera yo Mi roca No, no es cierto Pero sí Gracias por los mil Diosas, mi Tolteca Porfa, Cristian Soy yo Te digo que ya Este es el No, 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 no Dice Eh, qué día Jugamos Metal Slug No hay un día Nada más que llegues Y me pide reta Mi Kevin Kevin eres mi Perú, ¿verdad? Buenas mi Marco ¿Cómo estás? Ahorita las queba Con Cardio No Con Cardio Dice Qué bad, eh Estás dura La 4 Pues nada más Me la está pidiendo Mi Cristian Dos personas Así no Así como que no Rafita Saludos hermano ¿Cómo estás? 4-3 Hermanos 4-3 Dice ¿Cómo estás? Excelente Miguel Perfecto Bien Todo correcto hermano ¿Cómo están ustedes? Bienvenido Juega el Metal Slug 3D Marc Lo voy a descargar Luego Pero si andas Porque luego me abandonan Gracias por las estrellas Siempre me abandonan Saludos mi Luis Puros Metal Slug Mis Metal Slug favoritos El 3D El 3D El Advance El 3D El 3D El 3D El 3D El 3D Metal Slug que me encantan El 2D El 2D Todo el excelente Mi Alexandro Bienvenido Que le mandes Que le mandes Que le mande O que te mande Dice Ya mañana jugamos No prometo mañana Nada hermano Es el que va llegando Y me pide reta Los 3D Puros Metal Puros Metal que me gustan También por 2 No les prometo nada Son los que van llegando Se pongan bien atentos Más o menos a las 7 Ya si veo que están así Ya les digo Ah bueno Si porque están aquí ya Aunque diga el Tolteca El 4LW Y no se hermano Desconozco ahí El que vaya saliendo Si luego lo vamos a echar El problema es que ahorita He tenido desfase Y bueno Lo juego solo Pero cooperativo Me he tenido desfase Hola Jesús Bienvenido hermano Si exactamente 8 o 9 Por ahí Hernando Chuy Bienvenido hermano Como estas Saludo a tu copa Fox Quien de todos Vigo a Fox Se llama O cual Bueno Así nada mas Fox Saludos a Fox Que onda mi Danielito hermoso Como has estado 447 días Eric Gracias hermano Por ese apoyo enorme Saludos hasta Nicaragua Mi Marcelo Como estas Bienvenido Saludos de Ogo Desde Bolivia Que onda mi Ron Hasta Bolivia hermano Saludos Es que Esas versiones Nunca han sido Mis favoritas Mark La verdad No maches Dos maches Ah no es cierto No es cierto Esteban Saludos hermano Como estas Oite Oite 414 días Marco Gracias Soy Fox Nada mas cambie Ah Iralo El Big Mac Fox Bueno Cual Cual Fox A ver Como así Que se va a hacer modelo Que consejo le das Leon dice Mestre Que se va a hacer modelo Modelo de que o que De Actor Actor o que Actor o que O sea modelo Modelo Acá de De carita Y todo Ya tengo Ahí cae Ni le va Para cuando Tres LW Porque Hay que salir Como 20 versiones Y hay mucho Desfase Y no tienes Las mismas Cada quien tiene Su gusto Pero este es Exactamente Cada quien Tiene su gusto Pero personalmente A mi los de Arcade Son mis favoritos Pero por ejemplo El Film Mission Second Mission Advance 3D Son metales Duque No 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 Mira Despacito Para Mira 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 Mauricio Saludos Hermano ¿Cómo Estás Carnal Los Tepeji Si ahorita No les prometo Nada Nada más Lleguenme Temprano Y quédame Partida Ya tengo Tengo Varios El aviso Es de que Últimamente Voy a estar Últimamente Sí Ahorita El tema Es solamente A lo mucho Una o una hora y media De extremo A lo mucho Del día Oscar Saludos Oscar ¿Cómo estás? Otra vez Mira 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 ¿Vieron? ¿Vieron? Nada Villenebí Ay hermoso Se me gustó Todo el ganado Hermano Si les cumpliera Partido por partida Serían A ver Sería Tonteca Sería Grungrex Sería Arnaldo Sería Chuy Sería El maestro El maestro El maestro El tío Fresco Seis partidas Hermano Cinco partidas Digo Hola Mi Yonata Bienvenido No Si Soy re malo Para los chistes Hermano No ves la cara Estoy re aburrido ¿Qué clase de juego Es esa? Esta es la meta De Zuck Cinco normal No No Tiene prioridad Nada Porque llegó Primero Si Jonathan Se puede Pero hay varios No solamente Mame Claro ¿Qué me siento Es cuando Mission 2 Dice Buenas tardes Leo Y la hora De jugar Dice Y a la hora De jugar No están A veces Si eh Osea Cuando les toca Pásenle Y no están Pregúntale La tabla del 7 A ver si es cierto No sepo Hace tiempo Que ya no Ya no tengo La tabla del 7 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 8 8 9 8 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 12 11 12 12 12 12 13 14 13 16 16 18 15 16 El tema de delay bien adaptable Tiene una tarjeta a la computadora Que es directo, es directo El teclado no cambia Control, si te puedo decir que Una interfaz Hay una página que es de interfaces En cuanto a velocidad de delay Yo un control me gusta por su calidad Del tema de la plaga que tiene para el El input delay O el tiempo que tarda en responder A una cierta acción Entonces las mejores placas que hay hoy en día Para controles Es el de Playstation 4 Y Xbox 360 Es muy bueno, pero Playstation 4 creo que tiene Una de las mejores interfaces En cuanto a delay De las mejores interfaces Entonces ahí si te puedo decir que Incluso lo puedes adaptar Un control de Playstation 2 a PC Pero la verdad no te puedo dar Un stand up, yo ocupo un teclado Común y corriente hermano Mira, mira Nada que ver Dice Hola, pensé que jugó También tengo tablero Pero es muy ruidoso Ahorita voy a hacerles una prueba Y además Sé jugar con un maquinita eso Pero el problema es que es muy ruidoso Y aparte no doy mi máximo potencial Tengo mi tablero Para jugar juegos arcade Que si requiere Pero el problema es que es muy ruidoso La gente siempre se queja Así con teclado Miren, si jugara en tablero sería así Muy ruidoso Muy ruidoso Y casi no le gusta Te les digo porque lo he hecho Pues, que onda mi Giovanni Como que muy temprano Como que muy temprano No hombre Que wey Se pasa lo perfecto Seguidlo Te creo ya No, ya Ok, ya me he echado la sal Gracias por la sal Velocidad de qué Tiempo de reacción De delay En En respuesta La respuesta Que ahora Ahorita les explico mejor Técnicamente Hola, y ese guapo ¿Cuál guapo? Hola, hermosa En familia con Leo Joaquín ¿Cómo vamos? Excelente No, ha sido perfecto Este chico Ha funcionado al millonazo Hermano Nada más que no lo jugo Casi no, ahorita no estoy jugando Kino Fighter Teclado Nah, manches ¿Qué onda bro? Te ves de María Yucatán Juan Carlos Saluda María Yucatán Hermano No, este no lo vendo Mi Kevin Lo compré con Con Kula Kula De Kino Fue de Kino Fighter A ver El delay Se refiere al Tiempo Que tarda En responder Un comando Que tú presionas Por ejemplo Cuando tú presionas Un comando Una acción Por ejemplo Una flechita hacia adelante Para que el personaje avance Ese tiempo que transcurre A mandarse A la pantalla Ese es el delay El tiempo que tarda En transcurrir Una acción Del control Al juego Ese es el delay Normalmente Hay muchos factores Que determinan el delay Puede ser De... Uy A ver Está primero El más conocido Que es el factor Control Que es el factor De los controles El otro Es el factor Del monitor De la pantalla Esos son los dos principales La pantalla Y el control Son los principales Este... Factores Para que haya delay En un juego Obviamente ¿Qué clase de jugador No sabe Que es un delay Ya lo explicó Varias veces Sí Con calma Se los explico Un poco Sencillo ¿Cuánto ya tardaste En adaptarme? Ah Es que No es como tal Que me haya adaptado Sino que llevo como Yo creo que ya llevo hoy día Como más de 8 o 9 años Jugando en teclado 8 o 9 años Sí Dice Otro día Había un modo De Metal Gear 5 Que se llama Screamer Y estaba chido No lo has jugado ¿Te refieres a Metal Gear 5 Live Cuando van cayendo Hermano Que es delay Ja ja Ya no Vengas Una De la fecha Chuto Ja 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 Anda enveinado Ja 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 En algún lado De hecho Quiere llover Acá Anda Viendo a ver El clima Quiere llover No sé Ja 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 Es de Luis Dice ¿A qué refieres Hablas del ¿A qué? ¿A qué refieres Cuando hablas del delay? Delay es el tiempo De reacción Que tarda un comando En mandarse A la pantalla Un comando Es cuando tú presionas Un botón Cuando tú presionas Los controles De tu mejor Anteriormente Ese concepto No era muy visto Cuando tú jugabas En una consola Directamente Porque era Era No inalámbrico No inalámbrico No es porque inalámbrico Es de lejos Alámbrico ¿Cómo se le dice así? Bueno Dice que los controles Estaban conectados Directamente a tu consola Ya sea Ya sea PlayStation 1 O un Un Family O un Super Nintendo No era notable Delay antes En los videojuegos De esas consolas Antiguas Porque directamente Todo estaba conectado A cable Y no existía Nada de delay Y aparte Trabajábamos Los monitores Este CRT Que trabajaban A altas frecuencias De Este ¿Cómo se llama? Refresco Y eso Analógico Exactamente Era analógico Y eso hacía Que no existía El delay Pero hoy día Con la tecnología Ya la mayoría De las cosas Son inalámbricas Y aparte Con el tema De los monitores Que se han hecho LCD La tasa de refresco Ya no es la misma Es menor A lo de los Monitores antiguos Eso ha hecho Que los juegos Sean con delay Pero hay monitores Especiales para eso Los que son jugadores Profesionales En algún tipo De shooter O juegos Modernos Si requieren Realmente De Un equipo Muy profesional Para jugar Realmente En algo competitivo Hi Hi bro Puedo ver Con la tabla A mi me resulta Complicadísimo No es que somos Re malos Yo estoy Re burrido Ahorita Me lo paso Dice Entonces puede reaccionar Un paso A meta de Slug Dos Ahorita Que me lo Pero ahorita Vamos a jugar una Y me voy Mi Jeremy Digo ahorita Mayormente Voy a estar Una hora O hora y media Por acá Damián ¿De qué parte De sos Juanita? ¿De qué parte De sos Juana? ¿De qué parte De sos Juana? ¿Cómo? Soy de México Mira Damián Quiere que me mande El padrío y todo O sea que en conclusión El punto que tienes Es que no vas a enseñar Buenas noches Antonio ¿Cómo estás? Saludos Demora los mandos Exactamente Sale Levan Leo Yo estrojo Con mil megas Para el Candy Crush Uff Estás desaprovechando Un gran poder Kevin ¿Cómo estoy? Excelente Maravillosamente Bien Todo bien Dice Guapo Buenas noches Gris ¿Cómo estás? Bienvenida Saludos Dice Verá Leo Como que está nublado Exactamente Como que no Como que sí Como que siento Que es clima De lluvia ácida ¿En qué parte Vengo? ¿Habrá Leo El tablero? ¿Habrá en Perú Que compra? Este Lo compré en línea Hermano Te digo que fue Con Kula Juega Kino Fighter Su página se llama Kula Ice National Fighter Ahí me contacté Con ellos Les pregunté Me pasaron un número Y ya nos pusimos De acuerdo El problema Es que tienes Que ver Cómo va a estar El envío Más que nada Y cotizar Igual cotiza Más tableros No hay ningún problema Uy Dios Es que la verdad Mercado de tableros Una tienda De tableros Muy complicado Realmente Lo tienes Que cotizar En línea Hermano O a menos Que quieras Hacer el tuyo Pero si tienes Que igual Comprar las piezas Mejor en línea Porque Si las compras Si vas a una tienda De Electrónica A veces no tienen Ni siquiera las placas O ni siquiera las conocen También No trabaja nada de eso Ahí está Luego de 20 pesos Puro cajón Y unos botones Sí Pero no funcionaría ¿Qué onda mi máximo? ¿Todo bien hermano? Por andar peleando Ya ves No se peleen Casi te Sí Vamos a jugar el 3 No el 3 El 3 racita El 3 Es que el 4 ¿Qué creen? Que siento que Si va a estar muy cortillo ¿No? Salud Para Vegeta Y cabañas De marzo Que aún andan trabajando Salud a Vegeta ¿Cómo que a Vegeta? Vegeta No manches Mándame un beso papi Dice Para un tutorial Para armar Dice Para un tutorial Para La verdad es que yo no te puedo dar un tutorial completo hermano Pero si hay O sea Nada más es de buscarle Nada más es de buscarle Buscarle Search Search ¿Qué rollo leo? ¿Qué show? ¿Qué onda mi Daniel? Aquí dándole hermano ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Ahí está tronando bien feo Siento que Se me va la luz Ya saben por qué es Buenas noches Tuya Han Bienvenido hermano Ya hay chocolates o qué show Ya Chocolates o qué show Si mi tutorial Pero no Uno hecho por el campeón del metal No Pues yo estoy Meterme al mercado De eso No ando Enfocado De verdad Si Imagínate Somos Casi Vecinos de estado Hermano Anderson Saludos Hola bro Dice Cuánto Para poner Tenía mi Anthony Pero ya no lo puse hermanos Lo eliminé Hay una disculpa Si tenía pero lo borré Yo creo que también hay que actualizar de nuevo la fuente Porque es que esto es como que se actualiza más que nada los juegos Metal is Blue Hay que estar pendiente La mejor fuente para que tú Pero tienes que ser una persona que lee Que está viendo con calma Es Y Discord Discord de Metal is Blue Unity O sea de Alice Está en el mismo Fight KD Y dice Discord Te metes ese Discord Y tú vas a tener todo lo que es para Fight KD2 de Metal is Blue Ahí Todo 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 Si son pruebas Igual los puedes subir a veces Alice Hay que estar pendiente Eso es lo principal Es que le digo que se actualiza esto cada rato hermanos No es como que vaya a ser la misma versión Siempre De ROM Porque el juego se afecta automáticamente Nada manches Como digas No digas tonterías Te voy a echar una visita entonces Nada Si estás como Como a hora y media Mínimo Hora y media En carro En carro Una hora En camión Unas dos horas De modo Como hacer Haciendo hacia arriba Cada medio segundo O movimiento Inclinado Taca 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 Para arriba Ay se siente Ay se siente como que la lluvia Se va a ver esa brasa Anderson Saludos Camión hora y media. Buenas noches, Iván, digo. Leo, ¿cómo lo hago para estar igual de guapo que tú? ¿Cuál guapo, Eduardo? Estamos bien feos. Su brazo de joystick. Este es otro que me encanta. Saludos, mi Kevin Acosta. Bienvenido, hermano. Su brazo de joystick. Moonwalkers. Alkers. ¿De qué es o qué? No, ahorita ya el proyecto variado está perdiendo un poco, ¿eh? Humón, saludos. Chetoteca. Cuatro feo, dice. Sí, estamos feos. Limón. Amo ese name. ¿Cómo? ¿Cómo? Mission complete. ¡Gracias! ¡Tan, tan, 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 tan. ¡Ponerse mamados, mi compa! Mucho tema... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Está bien, Danteca, échale... 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 Producto de gallina. Saludos mi Juan, bienvenido No puedo creer lo que me dijiste en Whats Lo de las galletas Saludos mi Juan Carlos, bienvenido Leal Guapuras Dice saludos Saludos amigo, gusto en ver mi siena de metal Saludos a California, mi Cristian hermoso, gracias Un doblex, no ahorita no Ya vuelvo a dar el informe A lo mucho vamos a andar una hora Por estos lares, hora y media Saludos mi Master Freddy Desafortunadamente no padre A ver cuando jugamos Saludos a Salvador, midwin Ay no, está tronando horrible Esos tronos me dan mucho favor Es la normal la sé TIP 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 ¡Suscríbete! ¡Sigue duro, sí! ¡Anda lloviendo! ¡Está tronando! ¡Nada más! ¡Este es un track como me encanta! ¡Se atormenta una...! ¡Saludos de Argentina, Miguel! ¡Solo extraterrestre, papu! ¡Suscríbete! ¡Este es la sorry! ¡Gracias! 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 Ahora sí siento que estoy con Scyther hasta con los truenos. Realidad Virtual Papil en todo su esplendor. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Error! ¡No puede ser! ¡Si hubiera aguantado! ¡Welcome! ¡Saludos, saludos! ¡Hi! Anka ¿Qué metal sigue? ¡La 3! ¡Hola, Jorjito! ¡Bienvenido, hermano! ¡Michakur! ¡490! ¡Gracias! Me gusta, dice, porque es único. Es el mismo. Es un demonio encarnado, de hecho. No todos somos correspondidos porque nos... ¡Ay! ¡Nueva! ¡Tesa, chiquita! ¡Me voy a la 3! ¡Métales un 3, hermano! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Facilito! ¡Más o menos! ¿Lo que sigue? ¡Ya quiero jugar, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! La verdad es por tu vida. Puedo caminar hacia atrás. Dice, ya puedo caminar hacia atrás. ¿En serio, Gerardo? ¿Ya le hallaste el movimiento? ¡445 días, migos! ¡Gracias! Dice... ¡Muchas lentejas! No es eso. No es solamente lo físico. También es importante esto. Dicen que... Para ver salud... No solamente está en lo físico... También está en lo mental. ¡Nah! Es esto también. ¿Qué onda, Leo? ¡Saludos, bro! ¡Euscar! ¡Saludos, hermano! ¡279 días! ¡Gracias, David! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Babu! ¡Riquelmi, saludos! Está tronando allá y aquí no... No, si acá está tronando. ¡No es turísimo! ¡Sí, Néstor! En donde no se puede es en el 1... Hasta en el... En el Advance se puede. ¡Sufruble! ¿Qué onda, mi Leo? ¿Cómo va todo, hermanito? Excelente, mi Johnny. No podrían ir mejor las cosas, hermano. ¡Saludos! Leslie dice... Es el mejor, diría yo. Saludos, bro. Te vienes de Canadá. ¿Qué onda, Alex Manuel? Saludos, hermano. Un fuerte abrazo. Hasta Canadá. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, carnalito. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Gracias. ¿Me puede saludar? ¡Peto! ¡Cachaciri! ¡Saludos, hermano! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Por qué tan temprano, muñecote? ¿Ni tan temprano, hermano? ¿O sí? ¿Muy temprano? ¡Mufo, fantasmón, saludo activado. ¡No ande triste ya! ¡No ande cierto! ¡Saludos de la paz, Bolivia! ¡Saludos de Rudy! ¡Hasta Bolivia! ¡Hasta la paz, Bolivia, hermano! Un fuerte abrazo igual para ti, mi Vitor. Mucha gente de la paz, Bolivia, me sigue. De verdad que a la gente de Bolivia igual un fuerte abrazo. De verdad les agradezco igual todo por andar por acá, por estos rumbos. Por ese buen apoyo que me dan y todo, todo. Bueno, porque están aquí. Disfruto un rato. ¡Bien, mi Brian! ¿Tú cómo andas? 456 días. Iván, gracias, hermano. Muchas gracias, carnal. Ya empezó a llover ahora. Modo Satch x 2. ¿Por qué? Bien, Brian. Notify, Iván. Gracias. Ah, perdón. ¿Tú te querías hacer Spear Run? Sorry. Anda jugando estándar. ¿Querías hacer la jugada, no? El Vitor es un buen agado. Yo creo que son... Sí, es el 4 y los he visto, pero qué crees que... No sé si los llegué a jugar bien, la verdad. No recuerdo. ¿Para cuándo el doble X? ¿El doble X? Yo creo que mañana. Mañana lo jugamos. Carlos, de Dios, qué onda, hermano. ¿Cómo estás? Mañana jugamos el doble X. ¡Thunderclaw! ¡Sale! 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 Gennaro, Santiago, saludos. Bienvenido. ¡Cómo en tutúkús seré correspondido! ¡Jajaja.... ¡Ay mané! ¡Wey! ¡Tra una amiga familia! ¡Asimismo todavía nos �茸 た. Vamos a ir rápido porque está lloviendo gente Se nos viene la luz Sí, José, gracias por las 10 estrellas Hoy aparto su lugar en Toteca, sí Ana Rosales, el 10th star Güey, toda mi familia, hasta yo soy de La Paz, Bolivia Pero qué bueno que hay personas del mismo lugar Saludos, Bey, Bey Métales, Duka, Atac, ya se fue igual ¿Hasta qué horas, mijo? ¿Cómo está mi genal? ¿Hasta esta? Ojalá y se fue cara de los sentimientos Sí, de verdad, hermoso Es que Papito, Dios te enoja Ya no lo va a decir Hasta acá se oye el trueno, sí, se vio fuerte Qué truenote, nobre, me asusté ¿Por qué todavía está lojado? El día de la lluvia anda curioso hoy Está el clima hermoso, qué bueno que lleva Qué bueno, león, dice nada Como un momento para recordar que le atorte Así es, míale, así es A dos baros, güey Chetos de 1.50 Híjole ¿Cuál sigue de este? Sigue Uy Espero que eso no haya sido tronido Creo que fue afuera Espero Este pinche trueno, mejor le corto, eh Si no GG's Y GG's a todo No solamente a la computadora, no Sino también a mí O sea que te Nah, qué pasó Todo, 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 todo Me gusta todo de ti Y no, es que No te preocupes Estratega te cubre Esos brazos de mamey Fue tu tronido Fue tu Me quedé De que yo igual Ah, yo igual me quedé De que Error No pasa nada Me defiendes, tonteca Por favor, güey Atrás Ahí está Con la F la haces Metal Slug Tactics No ha salido, Mario Saludos, Johnny Ya, dale, tonteca Tienes la flinch Agasta la papi Bájate de ahí No, man Vas a tardar medio año así, carnalito Dice Leóncito me manda su Te mando un beso Cuidado tus abrazos Pelopores, Josecano Viva AMLO Y si te cubres Te cubres Y si no te cubres Te cubres Te cubres Viva AMLO Yori Cortés Saludos ¿Se puede hacer toda esa emisión En modo zombie? Sí Sí, les Hola, guapo Carlos Martínez Saludos ¿De qué me hablas Mario? Abrazos No, abrazos Abrazos Ay, güey No, güey Si me alcanzó No seas payaso No pensé que me voy a alcanzar No puede ser Dicele, guapo Ya Mi bandicoot hermoso Hoy no se va a poder, bro Estoy Aviso para los jugadores de Metal Esbutos Este Hijo A lo mucho voy a estar una hora Una hora y media de streaming Por ahora, ¿no? Me alcanzó Mira, soy un zombie Hijo Si me alcanzó Lo dice Ahora sí Como no jugué yo Metal Esbook Attack Casi Nunca me llamó la atención ¿Por qué te ves? Dice ¿Por qué te vas temprano, Leo? Es que ahorita ando haciendo muchas cosas Mi Kevin Respecto a Trabajo Y eso Este, ya Igual A ver Este Aquí Siempre se ha agradecido Todo lo que me han apoyado Siempre Y gracias Seguimos acá Seguimos al pie de cañón Pero Este proyecto Fue dedicado Por más de Le he dedicado Tres años Dos años Los cuales He transmitido Más de 8 o 12 horas A diario Y ahorita Estoy teniendo Una Un panorama Una visualización Diferente Respecto a proyectos Este Igual Continúa Ya es parte de Pero no es como Que le voy a dedicar Ya las 8 horas De harina 9 7 horas Igual Ya no las hacía Antes Igual Por lo mismo Y aparte También la banda Que está aquí Siempre Yo sé Cuáles son Las personas Que se quedan Los que no Yo sé Nada más me dicen Por decirme Porque al final Ni se queda Si 8 9 12 Amigos 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 Para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Franz Que onda Dice Pero veo el solo En Carlos Guti Y sigue igual De tóxico La más Real del grupo Nunca se rompió El tóxico Y si ya entramos En tactics O lo lanzo En 2013 A fines ¿En 2013? ¿A lo lanzo En 2013 Mario? ¿Cómo que en 2013? Pero te puedo Hacer unas Ahí humildemente Qué asqueado Qué bueno Si ya volví Liz Saludos Y así me queda A poca si Desempeñando Este proyecto 3 años Ha sido Siempre se ha dicho Increíble 3 años Ya no Nada Tranquilo Hola Amigas Este 3 years Directos De 12 horas Diario Me malpasaba Igual En Respecto Personal En todos los sentidos Desde alimento Todo 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 Completamente Di todo Di cuerpo Alma Todo 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 Lo que se dice Todo 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 En cuanto tiempo Ojalá Si estuviera Ando Dormir Si te digo Que hay 2013 ¿Qué onda A mi Sergio Corriendo Locajaneando Ya fue ¿Quién sabe puede ser Corqué Tengo un bote Abajo No es una botella Es un bote Que copio ahorita De monedas Lo tengo aquí abajo Dando patadas No te preocupes Ja 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 Ando dormido Se entiende hermano Se entiende Vas a transmitirme No te lo saque Chico Antes ya Gracias Por los 80 años De mi Les agradezco A las Digamos que Si es así Es el proyecto Yo creo Que si vamos En algún lugar Yo creo Que llegaríamos A un A un A un millón A un millón De seguidores Si fuera así Hasta Yo creo Que 80 años De stream No No 80 años Pero 50 años De stream No 50 años De stream Yo creo Que si Sería como De 50 años De cobertura De atrás Aunque ya sé Que no va a ser Lo mismo Pero que siga Puse un record guineas Pero no Igual no pienso Tampoco así Tal vez 50 años De Dice Y que pasó Le aconseguiste Este No siento nada Es que realmente No fue Como tal Ahora si Perdón No entrené No hice nada Hermano No Nada Nada Completamente Ese día Fue Ese día Ahora si Que me quedé En casa Por lo mismo De que Luego luego Entrené Y inmediatamente Terminé de eso Me ocupé No Ahora si Que No anduve Tengo 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 Casi Casi Me caigo Por andar Distrayéndola Nada que ver Me Trabajos Este Pues Me gustaría Compartirlo Pero siento Que es algo Como que No le A la gente Siento que Es algo Como cuando A veces Tu comentas Un proyecto Es bueno Que te den Críticas malas Pero siento Que ese Tipo de Cuestión De Siento que No me van A dar Tantas Buenas O sea Tal vez La gente En lugar De darme Un apoyo Se va A burlar De mi Y Se va A burlar Y Tal vez Este Y bueno Prefiero evitarme Eso Yo sé Que Algunos Si me Querrán Decir Buenas Palabras Pero Algunos Otros No Y Cuando Digo Algunos Otros Puedo Decir Que El 95% No Hans No O sea Yo puedo Dedicarle A este Proyecto De nuevo Así Al Millón Pero El Problema Es que Ahorita Tengo Planeado Otros Proyectos Ese Es el Punto O sea Yo Aquí Igual Al Millón Pero Fueron Digo Ya Tres Años Y Este O sea Hubo Un Tiempo No Me salió Una vez No Que Paso Pasecano Vamos A seguir Amiga 100 100 Nada más Tiempo Normal Hermano Ahorita Cuanto Esta El Dólar Creo Que Sigue A 18 No Tuvo Una Una Mejoría La Moneda Mexicana Muchos Dicen Que Tiene Que Tiene Tema De Tesla México Y Aparte Otras Cuestiones El Sistema De Economía Gracias Midwin Si A veces Digo Proyectos Es Bueno Comentarlos Pero Con Las Personas Que Sabes Que Tal Vez Te Pueden Dar Un Consejo Así O Algo Bueno Igual Si Te Lo Dan Malo No Importa Uno Tiene Su Visión Clara Pero Este Hay Tengo Tiempo Y Sé Que La Gente Siempre Se Ha Burlado Muchos Proyectos Míos La Gente Siempre Se Va A Burlar Realmente Los Que Si Te Valoran Son Los Que Te Apoyan Te Dan El Consejo Bueno Tal Vez Hablan Del Tema Bien Verdad Torteca Es Que El Se Yo Pero Tema Tema Jajaja Tema Va H Tema Tema Diario Al Desde L ahí ese error te di un cepillo enojado ay cual enojado buenas mi Tony como estas pero incluso una crítica constructiva no es una crítica constructiva es buena de hecho es bueno las críticas constructivas son lo bueno, o sea hablar del tema tal vez alguien tenga experiencia de eso sabes que me paso, esta experiencia te puedo recomendar que yo tuve esta mala experiencia pero no es malo ese mercado simplemente trabajalo de cierta manera y ya va a decir ok ya es una, te esta diciendo una experiencia que tuve una crítica destructiva es cuando te dicen no sirve no puedes, es imposible en un sentido malo pero si tu eres constructivamente como de mira checa porque puedes ser malo, por esto pero puedes hacerlo, o sea nada mas que ve bien el mercado, eso es una crítica constructiva, destructiva es de que es imposible, no puedes eres malo en esto, como vas a poder si eres esto, si eres el otro, si eres aquello prejuicios pues ahí no, y la mayoría de la gente o tal vez se burla de eso entonces pues la mayoría de las personas siempre es como que no te van a decir algo bueno que onda mire, como dices tú eres saludos hermano, dices así cuando voy a destruir, bueno ya tiene que ponía no llevo, ay, está atronando luego decía este llevo tres años de tu página y dice no, ahora esos no cuentan, los que cuentan son los que han estado aquí por vivo si te voy a decir ahí uno siempre puede, si uno tiene pena uno mismo siempre se va a poder Leo si, pero pues también es necesario este realidad de todo un poco si no quiere decir Leo dice ay se me fue de 23 pesos bajaron 18 a 17 pesos nice nice la moneda mexicana está muy fuerte dice le voy a mi mano ya yo voy a pelear no me rendiré nunca me rendiré no 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 es eso a ver, a ver que dice que dice híjole dice se puede organizar otro torneo estaría chido el último que hiciste dice Rudy ahorita no creo por el todo lo mismo dicho ahorita el que organizó fue el Master Roca y la verdad es que entré pero ahora sí que Dios me ahora sí a peor participación que he hecho los torneos por lo mismo que no ha entrado no ha entrado no ha entrenado no, desconozco quién ganó y eso por un día o una semana confirme que onda Master César no qué puede decir el Master Marucha no lo he visto por acá para nada por eso te digo Eric tú me dices así qué rápido pasa el tiempo sí así es la la vida ok tuve que jugar y ver ahí porque creo que se me fue ahorita no tengo el local José Cano ya no tengo el local está tronando bien bonito proyecto vamos a regresar el que aguante más comiendo de los sub qué hijo de reto pero puede ser para grabarlo ya no hay local ya no hay local ni de quero proyecto negativo proyecto lo hice con mucha mucho sueño podría decir no sé es parte de la experiencia pero bueno no importa esas caídas hay otras levantadas Leo yo tengo dos retribes y la gente creía que no funcionaría y ahora voy por la tercera excursal qué bueno de verdad me da gusto hermano esa me da gusto este de verdad que te esté yendo bien en el negocio carnal y te estés levantando y para arriba la visión es lo importante qué bueno qué bueno me Alfredo no o sea en ese aspecto sí pero digamos en el mercado hay que checar rentabilidad hay que checar lugar y todo eso ya no José Cano Héctor saludos hermano David saludos saludos a España mi Alejandro Héctor hermoso bienvenido ¿cómo lo hacen para bajarse ese camión? yo siempre lo intento y nada más me acuerdo ¿cuál camión Miguel? ¿cuál camión Miguel? ¿cuál camión hermano? saludos de México la bandera de Italia ¿no? saludos de disco si es mejor si es mejor soundtrack de todos los metas cuestión tuya sí es muy bueno pero no para mí mi gusto personal no es mi favorito exactamente no que no pase un trueno gracias mi Alfredo mi Alfredo gracias hermano gracias sé que contigo hay experiencia en administración y gestión de de un negocio tú te dedicas a eso saludos de Frank Suda Frank Suda de Francia amigos de Cano también tienes razón no en realidad la colonia está muy muy activa de hecho en tema de eso sí es muy activa pero no es sencillo claro cuando uno quiere empezar algo no es fácil todo cuesta detrás de algo todo cuesta no es sencillo una renta no es sencillo muchas cuestiones pero como dicen de los errores se aprende ¿no? qué bueno me quedé bien dice ¿cómo le hacen para bajarse en ese camión para agarrar ah ok pues destruimos primero el vehículo o sea el vehículo pero eso nada más de dos players de un player no es eso lo necesario de un player se tira antes el slip ya no me acuerdo ¿cómo está Dami Cesar? ah qué bueno qué dice Mohamed a ver si alguien me apoya ahí y me dice a ver si alguien me ayuda a traducirle lo que le voy a decir me regalas pues no es un sencillo tenerlo mi hermano pero tal vez tal vez si a alguien tal vez ahorita que estoy checando si alguien se animaría a venir por un arcade si yo bueno ya lo tengo que avisar sí porque comprar yo sé que no creo que o sea no creo que salga alguien tan interesado pero puede ser que sí también entre el señor legado a ver si puedo es que tengo la gente un poco ocupada la gan sí la gan no de hecho ya estaba saliendo José pero estaba saliendo también eso ya te dice que como le diste para obtener todos los Metal Slug ah 5kd2 este discord Metal Slug unity póngale que discord de Metal Slug unity hola mi cristian era sin morir que puedes aguas polteca toca sacar cita agendar cita sí consejos para tener y peinar la oro peinar esto no la peino ni nada esto está así y para para tener y peinar esto ya o sea esto es natural pero si quieres tener medio facial hay productos como el minoxidil pero hay que tener es un tratamiento debe ser delicado hacerlo bien porque tengo entendido que el minoxidil o sea si no sabes te puedes crecer hasta que la o sea hasta la frente creo lo importante de un negocio es tener buenos productos y tratar bien a la gente aunque sea payasa cuando empezaba dice cuando empecé retaba locales ahora son propios a veces solo salía ahí solo ahí solo salía para los torreos de los camiones y pues solo es perseverar que la gente te vaya conociendo sería mi consejo consejo principal Alfredo en realidad sí y de hecho tienes razón en realidad todo viene a partir de un servicio como yo puedo satisfacer a mi cliente ese es el punto el punto de todo buen negocio es como puedes satisfacer bien a tu cliente cuando piensas eso es lo principal pero bueno como dices lo importante también es el sacrificio y mucha confianza hola linda noche perdón por el retazo pero me perdí en el sendero de la vida dice todos nos estamos ahí adentro vamos a saludos el demon es que el verdad muy buenos consejos y sí la verdad no ahorita no ahorita andamos pensando en otra cuestión otra cuestión un proyecto muy distinto es que no la posicionas bien mi Ray tienes que el jet slug se posiciona casi donde está el personaje ahí donde tienes que bajar tienes que subir y bajar y buscarle el modo tienes que buscarle el punto con el helicóptero es muy sencillo pero con el jet no y los trucos ¿cuáles trucos hermano? ese minoxidil va a tener más que una verba de chivo va a tener todo nada más que te digo a ese producto hay que llevarlo con un tratamiento bien y tal igual como dice constancia saludos para Jessica de amor saludos a Jessica y Motet bienvenido ¿qué le pasó a Legacy en desconozco eso Mario es que yo no jugué metales bug attack hermano lo jugué pero así muy poco y nunca fue mi nunca fue mi nunca me llamó con nada de eso Iván yo me baño con Roma hermanos con el trastro con con no con el trastro pero este con jabón para los trastros yo me baño dice Leo ¿cómo lo hago para regresar y si comes cinco kilos de pan diarios? es complicado eso Iván digamos que tendrías que hacer una activa física muy fuerte muy muy pesada pero realmente con el pan puede ser puede ser nada más que si quieres que hacer muchísimo ejercicio o sea demasiado para quemar más o menos porque ni así puedes tener un buen brazo un buen cuerpo pero los estómagos no creo por el trastro del pan depende qué pan sea y cuántas calorías te aporto también y ahí le mandé ok 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 dice la inflación de inversión desconozco Mario desconozco sé que se quedó el con parte de SNK ¿no? parte de la empresa o si no es que creo que toda la empresa vi la noticia pero desconozco a detalle que le digan por favor aya Mohamed en inglés que en Discord Metal Slug Unity de Fight KD2 así Discord de Metal Slug Unity y Fight KD2 José Santillán saludos hoy día puede ser que sí por el tema de que no pagas piso como tal José Cano y este pero la inversión del material si trabajas solamente para ti mismo y le sabes buscar bien el dónde está el punto de gente para vender pues sí pero como todo negocio mínimo o de cualquier tipo de alimento este puede haber días incluso donde no haya nada buena noche señor legado buena noche preciosa hermosa linda bella guapa gracias gracias Hans gracias hermano gracias 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 es que piensa que no vino en inglés no lo sabía gracias Hans gracias gracias en inglés en inglés en inglés ya vamos a tomar el curso de inglés lo necesitamos lo necesitamos en inglés es fundamental en la vida aprender inglés es algo fundamental en la vida dice buenas noches leo jose saludos yo de apenas sé hablar español dice ni me quieres pero bueno yo la amo gracias gracias estoy clas en los jueves no cobro mucho jajaja esos cosas que salen cuando eliminas de las marciones son sus trip jajaja ¿cómo es que salen cuando eliminas de las marciones son sus trip no no es todo su líquido verde es su sangre es su trip ah cuando los vuelas cuando salen así son espentáculos ¿no? se disintió dice ¿cuándo harás el... ah sí gracias hermano lo voy a andar pensando esta semana para hacerlo gracias por acordarme hermano se me olvidó come algo leo vas a desaparecer jajaja y a poco es mi video delgado que le pase el disco a ver ahorita ahorita escudís güey ¿a poco sirve delgado? hombre nada estoy ahí bien estoy estoy bien no es para que este no ahorita tengo otro negocio básicamente nada no nada que ver con todo este mendío los juegos por así decir uy güey por favor no ha salido hermano ya salió oficial o me vienen con su es que ya salió la versión pero para Asia yo creo que salga oficial hermano lo voy a jugar cuando salga oficial ya lo había dicho desde cuando ya lo había comentado desde hace rato que tal leo antonio saludos nada que pasó a mi chakuro andamos comiendo bien pareces al palazuelo no ganas no tú crees que tengo esa propiedad o sea es que hablando en serio ustedes creen que tengo eso de tengo ese físico esa propiedad física para hacer eso en serio no no tengo el físico no tengo la cara no tengo en realidad no estoy feo que champuzas leo no uso champú no uso roma ahí está el disc no uso champú me baño con roma yo y no lo digo de broma lo digo en serio ve se llaman las mechas no o no mechas si vivo fuera de méxico está aburrido aquí en serio nada como uno su lugar natal no mire ese calamardo wow cómo te va salud excelente hernández muy bien soy feo mucha honra soy feo mucha honra dice mándale un saludo a wendy salud a wendy vizahid exactamente soy feo mucha está re caro dice sí pero es el que me mantiene bien limpio ya hay reto de maquinitos o qué más te qué onda mi scott ahorita no hermano no hay reto de maquinitos mañana no 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 ahí llegó el top model, de mi compa que no está guau pero está de moda ¿cuál está Derick? Saludos de Acatlán de Osorio, saludos, R-O-C, bienvenido se limpia el parque pañes lejas, hija oíste ya la cagué, la vacías de Tolteca no es cierto, fui yo, 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 Tolteca, fui yo fui yo el error, fui yo el error, fui yo el error, fui yo el error ya la cagué hola Antia, saludos, Gabriel, ¿qué onda? ya llegué, yo soy guapuleo, estoy de moda, soy un milliard me alegro que has tenido éxito en la live Vámonos ya padrino Ya que tanto le haces ¿De qué Degi? ¿Pero de qué? A ver en qué me están diciendo Es que no entiendo ¿Qué me tratan de dar a entender? Ay wey Mira te digo que ya te vi distraído Versus de las chiles Es que me perdí Me perdí No me ves jugar Eso ya pasó No me ves jugar Realmente que me perdí mi mente Te la dañaste Me perdí wey Dice te habías tardado No fui yo Mira se llama Wendy Pero la apodé Yukimoto Porque tiene ojos rasgados Salúdala porfa Ay Yukimoto Igual tengo ojos de Japón Anti de saludos Tenemos ojos así Cala 10 Dice Vamos a echar ¿Dónde andar? Estoy jugando por él ¿A poco lo? Y si ya me tolteca wey No yo soy ya no Eric Yo ya Ya soy un hombre este Soy un hombre Cambiado hermano ya Vamos a hablar temas serios Mejor no Ya no Eric Ya no Eric Ya soy yo No Eric No Eric ¿Qué pasa? Dice Casi leo te queman ¿Qué pasa? Buenas noches Bienvenido carnal Y el chereco Vas a reír Agua de wey No No Tutica Vueltea tu espalda Gabriel Saludos ¡Auch! Eso me dolió. Tiene ojos de tipo de pies. Es que las alabas están serias de pronto. ¡Sí, sí, sí! ¡Aguí está! ¡Sí, Rix! ¡Sí! ¡Muchas ganas de hablar hoy! Habla un rato con tu mami, no sé, güey. Primero hablar con el Leo. ¡Mi Leo, mi Leo! ¿Qué onda, Jack? Bienvenido. Como que no tengo nada que hacer. Vamos a hablar con el Leo. ¡Ay, güey! ¡Cubre bien, eh! Yolanda, maricar. ¡Qué elegancia, maravilloso! ¡Qué elegancia, maravilloso! Conflixión del zombie dice... Pero... ¡Ay, ¿por qué? Estoy a ir en... ¡Estoy a ir al 100! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Chifo! Dice... Ya vas a empezar, no te voy a ir a... Nunca he trabajado en construcción. Nunca he trabajado en construcción, pero sí en el campo, José Cano. Alguien de México dice... ¡Todos somos de México, varios! ¡No manches, qué! ¡Tú preguntes de eso, vi varios! No, no, no todos, pero sí la mayoría que estamos por acá somos de México, ¿no? O bueno, tú, a ver, tú... Así, así, en buena onda, lo digo. ¿Tú dónde piensas que es mi público, mano? ¿Dónde piensas que es mi público, a ver? ¡Tú me acuerdas! Esto me recuerda, yo te estoy conviviendo la cualquiera. De verdad, saludos, traigo en uno, polvo. ¡Ay, bros! ¡Ay, ya notas, saludos, de verdad! ¡Ay, bros! ¡Ay, bros! ¡Generos, no! ¡Noruego! Estamos más cruz que nada, a ver, vamos. ¡Leo! ¿Qué? ¿Qué es el Latify, Norman? ¿Nórdico? ¿Ya está en la guerra y se fijaron? ¡Sivón! ¡Sivón, por favor! ¡Hambre! ¡Háblame, Leo! ¡Mi Norman! ¡Mi Norman! ¡Qué hemos estado, mi Norman! ¡Qué fue! ¡Ahí, güey! ¡Lala, chulada! No pregunte, solo goza, lo dirían por ahí, Miguel. ¡Ah, su, qué rico lino, padrino! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Orlando, saludos! ¡Tricwonders, güey! ¡Oh, no! ¡Tanteca, güey! ¡Qué hice! ¡Se viera lo que iba a salir! ¡Era un total full! ¡Full, full, full! ¡Full al pobre Rosmarce! ¡Con esa flinchadera full! ¡Full, full! ¡Full! ¡Ya saben! ¡Uuuh! ¡Lala! ¡Señor Frank! ¡No manches! ¡Se está regalando este jefe! ¡Se está regalando! ¡Se está diciendo! ¡Mátenme! ¡Mátenme a gritos! ¡A gritos nos pide, a gritos nos pide el Dios! ¡A gritos, cabrón! ¡A gritos, cabrón! ¡A gritos, cabrón! ¡A gritos, cabrón! ¡Mira! ¡No! ¡Istú! ¡Papá! ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no lo puedo creer No, no, no. ¡Ni siquiera traigo un Eric! ¡Me acabo de resolver hace un día! ¡No traigo nada! ¡Me acabo de quitar! Ah, esos son los puntitos que se quedan luego, ¿no? ¡Bien easy, güey! GG, tontica, estuvo buena. Perdón por los errores, eh. Eh, los dos muertes fueron... Dos muertes fueron mi culpa, pero... Eh, son de rockerland. De todos lados ya pareció que... Pues digo que... Claro, eh, látame, hermano. Pero en realidad somos muchos mexicanos. O sea, la mayoría de mi público es mexicano. Dayiro, saludos, hermano. Estoy malito, acaba con mi sufrimiento. ¿Qué traes, mi Sergio? ¿Qué pasó con vos? Nice. ¿Quién es Leo? Soy, yo soy yo. ¿Qué onda, mi... ¿Qué onda, Melberto? Ay, parió. Eres nuevo por acá, ¿verdad, uno? Enhorabuena, compa, ¿qué anda, Mir? Gracias, gracias. Ando trabajando, te quiero bonito, estréis divertido. Ya está, igual échale ganas, Mir. Gracias a ti, Mel. Bueno, gente. Me ando despidiendo de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar. Puro nopal, exactamente. Pura, pura fuerza nopal aquí. Puro nopal. ¡Apua! Este, pues, nos despedimos, gente. Ahora sí que sin antes agradecerles por todo. Eh, gracias, gracias por el apoyo. Les agradezco el apoyo. Y ahora sí que nos veremos luego. Cuídense. Bye, bye. Chao, chao. Eh... Cuídense, 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 de verdad. Chao, chao. Adiós, hermanos. Bye. Bye, bye. Gracias, Anteco, por la partida y por ser los dos. Pues bien, un breve de calor. Y hasta ahorita viendo tus directos y llegando... Sí, mi Alberto, qué madre. Ja, ja, ja. Ya te leo, gracias. Me dice el despliegue. Se me olvidó eso, güey. Ya, ahorita no creo pasarlo. Mañana voy con el doblex. Ahorita no creo pasarlo mañana, la verdad. Chao, chao, chao. Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye, bye.